En serio el tercer video y ya dejo de subir videos porque iba a hacer algo en los comentarios de que voy a descansar de tantos videos pero bueno sigamos Quiero saber quien es eh, por lo menos un empato Un gatillo gatito La de Agne le arropó la otra noche en el bar cuando desaparecerá los envidios Oh, mi peras, si fue a Uribeño por que no dejó el testamento donde pudiéramos encontrarlo Sin eso... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!